¿Kawaii? ¡Hola! Feliz Halloween atrasado Los niños pidieron dulces, fueron felices, y los padres Feliz día de limpiar los huevos de sus puertas En Halloween existen dos tipos de mujeres Las mujeres que se disfrazan para asustar Y las mujeres que parece que trabajan de noche en la esquina Yo me disfracé bien kawaii Y por disfraz me refiero a lo primero que encontré en mi closet ¿Qué tiene que ver todo esto con el video de hoy? Nada Hoy vamos con un preguntas de Facebook Ya saben como funciona Ustedes me hacen preguntas y yo las respondo Así que lancen las preguntas ¿Hablas solo? Claro que no, yo no soy ningún loco que se la pasa hablando solo ¿Cómo te sentirías si te hablaras O para jugar un juego? Hola Germán Quiero jugar un juego contigo ¿Un juego? Si Ok Tengo el GTA y el Color Duty ¿Pudín? ¿Cómo sería tu cara viendo a un chango follando? ¿Con Face to Black de Metallica de fondo? ¿Qué harías si Germán toca tu puerta? Hola ¿Quién eres? Soy Germán Yo también soy Germán Eso quiere decir Por Dios ¿Te animarías a cantar una canción de Abraham Mateo? Soy Mateo Abraham y me encanta ser Mateo No No sabes quién es Mateo Abraham ¿Cierto? Ni la menor idea Germán, si la leche se corta ¿Por qué no sangra? Esta leche está cortada Alguien ayúdeme Estoy murlando ¿Por qué siempre haces los videos de la cintura para arriba? Me has abierto los ojos Has cambiado mi forma de ver el mundo Desde ahora en adelante Hola soy Germán se la ha visto De la cintura para abajo Si, voy a ser famoso Te reto a que toques un espejo Antes que tu reflejo lo toque ¡Oh! ¡Demonios! ¡Ajá! ¡Mierda! ¿Le tienes fobia a algún animal? En este momento a esa maldita ¡FUERA DE MI CASA! ¿Qué harías si estás en pleno video chat con Emma Watson Y cuando está a punto de sacarse la ropa Se corta la luz? Oh si Oh si Emma Ahora quítate la blusa Si tanto odias a los chinos ¿Por qué ocupas tu tecnología? ¿De qué estás hablando? Yo no uso nada que sea de los ¿Eres kawaii? ¿Kawaii? ¿Qué harías si te encuentras a un perro muerto en pose provocativa? ¿Lo violarías? ¿Tienes ébola? Lamento decir que... Que si Ébola luz, ébola agua ¿Puedes tocarte la nariz con el dedo corto del pie? Obvio Si te roba un beso ¿Qué haces? Te robe un beso Awww ¡Policía! ¿Qué harías si pudieras dominar el mundo? Hoy, en mi primer día como presidente del mundo Solo les quiero prometer una cosa Habrá pizza gratis para todos Y les voy a matar a todos ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Cómo? PIZZA GRATIS ¿Eres capaz de inventar una palabra y definirla? La palabra sería germear Yo germío Tú germías Ellos germían Y significa ver videos de Germán Awww ¿Qué haces? ¡Estoy germeando! ¿Quién es mejor? ¿John Senna o Brock Lesnar? A pesar de que me gusta mucho John Senna Prefiero a John Desayuno Deletrea esto D-D-C-O-B-B ¿Eres bipolar? ¿Cómo se te ocurre? ¡Yo jamás en mi maldita vida voy a ser! Si Te apuesto 5 dinosaurios a que no me contestas Jaja Perdiste ¿Tocas la guitarra para mí? Claro Si te encuentras a Nilton ¿Quién le harías? Nilton Hola chicos ¿Cómo estás? Me hiciste mucho daño cuando estaba en Brasil Aún tengo pesadillas por las noches Y aún me hago pipí en la cama Aún no me he recuperado Pero he madurado y he decidido dejar todo esto atrás Así que te perdono Te perdono Nilton Y desde ahora en adelante me gustaría llamarte Mi amigo ¿En serio? No Y esas fueron todas las preguntas ¿Qué te pareció gorrito kawaii? ¿Kawaii? Y como ustedes ya me hicieron preguntas a mí Ahora yo les hago una pregunta Si pudieses vivir en cualquier época Pasado, futuro, la que sea ¿Dónde vivirías? Yo elegiría vivir en la época de los dinosaurios High five Oh yeah El principio Y este fue el video de la semana Si te gustó por favor haz clic en el botón me gusta de acá abajo Si es primera vez que ves uno de mis videos No olvides suscribirte Subo videos todos los Subo videos La próxima semana tengo pensado hablar de los famosos O de la fama y esas cosas en general Si te gustó la idea dale me gusta en este video así para yo saber si quieres Y no olvides seguirme en mi hermoso y metrosexual facebook facebook.com slash holasoygerman Y en mi sensual y no verificado aún twitter twitter.com slash germangarmendia Y si aún no estás suscrito ve a youtube.com slash jueagerman Canal donde si no estoy casándome Estoy inventando el mejor nombre de videojuegos del mundo Ok hay que ponerle un nombre al juego chicos A este juego le vamos a poner El increíble juego de tu mamá en tanga Ok así que ya sabes No olvides pasarte y si te gusto suscríbete Y bueno les mando un abrazo psicológico con mucho kawaii Kawaii Y nos vemos el próximo viernes Y recuerda al mal tiempo mejor comprarse un paraguas Go go